¿Qué es el Poder Judicial de San Luis? ¿Qué es el Poder Judicial de San Luis? Los Rodríguez A usan la justicia de San Luis para querer elegirle y legitimar candidatos a la oposición y legitimarlos. No los que quiere la oposición, que son los que elegimos nosotros, los partidos, sino otras listas con operadores políticos y con personajes que se prestan para dividir a la oposición, como ha ocurrido en otras épocas de nuestra democracia en San Luis. Y eso es una afectación enorme, una arbitrariedad que no vamos a convalidar porque no solo afecta a la posibilidad de nuestro frente político, sino a la posibilidad de que las ideas opositoras en San Luis compitan y disputen democráticamente y legítimamente en igualdad de condiciones el gobierno y el poder y las representaciones al gobierno provincial feudal de los Rodríguez A. Esta podríamos decir que la frutilla del postre de esto es que quien termina decidiendo el destino de la oposición es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lila Novillo, que además actúa como miembro del Tribunal Electoral de la provincia, la máxima instancia para recurrir y Lila Novillo, confesa públicamente, militante del partido gobernante, afiliada del partido gobernante, fue miembro del Superior Tribunal de Justicia, lanzó su candidatura a intendente siendo miembro del máximo tribunal judicial, perdió las elecciones y cuando perdió las elecciones volvió a ser miembro del tribunal judicial, bueno, esa persona con esos antecedentes de dependencia, de sumisión política al poder de turno, hoy es la presidenta del Superior Tribunal y está tratando de imponer con sus fallos a la oposición candidatos ilegítimos e ilegales. Por lo tanto, la situación es lo suficientemente clara como para que se entienda la gravedad, ¿no es cierto? Y buscamos la reparación política institucional y, por supuesto, la vía judicial a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, el proyecto judicial lo presentó. Ya está presentado a las 12 y cuarto del día de hoy, hicimos una conferencia de prensa con el presidente del Interbloque, Mario Negri, con el presidente del Bloque Pro, Nicolás Massot, y diputados que nos acompañaron, la diputada Banfi, el diputado Monfort, la diputada Carrizo, el diputado Urrós, que estaban presentes hoy aquí en el Palacio, y por supuesto la adhesión de todos los miembros del Frente Político a avanzar y cambiemos por San Luis, del hoy diputado y candidato a senador de nuestro Frente, Claudio Poggi, y de los demás presidentes de los partidos políticos, y por supuesto también de muchos diputados de nuestro interbloque, casi 20 diputados que hoy están en sus provincias, que ya han manifestado su apoyo a esta medida institucional y política, la posibilidad de discutir lo que pasa con el poder judicial de nuestra provincia aquí en la Cámara. Por supuesto, no es feliz tener que venir a la Cámara de Diputados. Lo feliz hubiera sido y sería que nuestra provincia no solo tuviera en las letras un poder republicano, un sistema republicano de gobierno, sino también en los hechos. Pero bueno, todo el mundo recordará algunos años atrás donde el mismo poder de los hermanos Rodríguez Sá, con una justicia adicta, trató de imponer una doble intendencia en la ciudad de San Luis. Hace algunos años atrás la ciudad de San Luis tuvo dos intendentes, uno legal y legítimo, elegido por la gente, y otro ilegal e ilegítimo, elegido por los Rodríguez Sá y apañado por una justicia en un proceso totalmente irregular. Bueno, llevó dos años para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reparara ese grave daño a la voluntad popular y diera por tierra y tirara abajo la doble intendencia, la intendencia ilegítima. Bueno, tenemos la misma esperanza en la justicia de nuestro país, una justicia independiente. ¿Qué viabilidad le ve usted para el tratamiento parlamentario? Bueno, es como todo proyecto, siempre digo, en nuestros feudos políticos, en el que vivimos en San Luis, la legislatura y el oficialismo provincial es prácticamente una escribanía del poder político. Así que ahí los proyectos prácticamente no se discuten. Acá, en la Cámara de Diputados de la Nación, es todo lo contrario. Es un modelo justamente que está en las antípodas. Y por lo tanto no sabemos cuál va a ser, porque lo mejor que nos puede pasar en la democracia es que no sepamos el resultado de un debate democrático, que lo tengamos que debatir. Pero ya en el hecho de debatir, de mostrarle a nuestros comprovincianos que luchamos contra un poder arbitrario, que la justicia la queremos para que cuide los intereses del vecino de a pie, no del poder y para sostener el poder, al contrario, que sea una justicia para la democracia, para el ciudadano, ya habremos ganado mucho en la mejora de nuestra democracia y de nuestra república.